Gremios, empresas constructoras, cajas de compensación y la empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia Viva firmaron un convenio para lograr reducir a cero el déficit habitacional del departamento para la Agenda 2040. En Antioquia hacen falta 500 mil viviendas para reducir a cero el déficit habitacional. Que podamos mejorar todas las viviendas que hoy no tengan las calidades y las cualidades que esta Agenda Antioquia 2040 espera para los hogares antioqueños. Con la firma del convenio se pasa de construir 23 mil a 70 mil viviendas anuales. Que alcancemos una meta muy importante y es que en el 2040 todos los hogares antioqueños tengan una vivienda digna donde vivir, que no tengamos déficit habitacional. Un plan de acción de 10 años enmarcado en la política pública y posteriormente ese plan se deriva en una agenda programática de cuatro comisiones sectoriales. De esa mesa departamental de vivienda y hábitat de Antioquia saldrá un plan de acción para la adquisición y mejoramiento de vivienda en el departamento.